hola hola mis amores mis colores mis sabores cómo están bendiciones para todos en este día te quiero mostrar este recorrido espectacular que tuve en mompos en la valerosa tour para los que no saben qué es la valerosa es este planchón con capacidad para 400 personas de dos pisos que te llevará a disfrutar y recorrer la hermosa mompos y pasear por el río magdalena además de disfrutar su hermosa vista por todo este bello municipio disfrutarás también de una gaita o saxofón al aire libre además de la hermosa vista y sus hermosos paisajes habrá también gaita y te puedes dar cuenta que los turistas también van acompañados de sus mascotas aquí en este lugar encontrarás una variedad de cóctel y de bebidas así que podrás pasar un rato ameno además de eso contarás con un guía que te va a informar sobre todo lo que tiene que ver con mompos aquí la gire se encontró con varios seguidores los cuales no dudaron en tomarse una foto con la gire y yo disfruté mucho de este atardecer rodeado de un poco de calor un poco de humedad y bueno hay que recalcar que mompos es hermosísimo ya en el atardecer la gente después de varias copas y varias cervecitas estábamos bailando y bueno esto es una parte de lo que es mompos en la noche miren qué linda y qué vista es espectacular si ustedes vienen a mompos no duden en hacer este recorrido que sin duda alguna te va a llevar a lugares mágicos y van a quedar plasmado en tu memoria y en tu corazón así que aquí te voy a dejar en el primer comentario las redes sociales de la valerosa tour para cuando vayas tú les escriba directamente armes tu paseo con tus familiares con tu grupo de amigos y no desaproveches la oportunidad de vivir esta experiencia espectacular en la valerosa tour mompos